hola gente cómo están hoy quiero contarles una pequeña historia verdad en donde un estafador me escribió verdad ofreciéndome un trabajo remoto un trabajo desde casa en una empresa verdad y como sabrán mi canal trata de criptomonedas, pesca, anime y por ende me gusta verdad ganar dinero en línea y justo me escribió alguien ofreciéndome un trabajo que casualidad que alguien sin yo contactarle primero que necesito el trabajo y me ofrece verdad así que me escribió y me dijo si no quería ganar de 30 a 300 dólares diarios algo así me dijo en una plataforma o sea vender en una plataforma o algo así verdad y le seguí la corriente yo ya sabía de qué trataba verdad pero también quería salir de la duda verdad si era verdad o si era estafa verdad porque puede que también sea verdad verdad porque hay muchos tipos de trabajos en línea desde casa remoto verdad y pensé verdad que podría ser uno de esos y por qué no aprovechar la oportunidad lo intenté verdad así que me pasó los datos me pasó un link que me llevaba a una página verdad en donde yo debía registrarme como si fuera cualquier otra cuenta ahora de facebook twitter así me perdía me pedía un correo una contraseña y entraron y supuestamente verdad yo no sabía nada del tema me hice verdad el que no sabía el estafador era me guiaba me guiaba me decía los pasos que debía hacer verdad pero yo ya hace rato hice todos los pasos verdad y el estafador tampoco es que se haya dado cuenta verdad así que le seguí la corriente y pues bueno según él verdad o la página de la empresa me va a pagar por día tanto tanto verdad y me dijo que haga tareas verdad que era sólo dar clic así verdad hice creo que tres clics y me sumaron a mi balance creo que unos 35 mil guaraníes que son vamos a ver unos cinco dólares cinco dólares verdad ese es la carnada del estafador esos cinco dólares y le pregunté ahora si se podía retirar eso sí me dijo ahora y yo ya sabía todo yo yo conozco el esquema cómo funcionan las páginas que está ahora así que busque el apartado en donde debía poner los detalles de mi método de pago mi billetera ahora cuenta bancaria billetera activo money etcétera etcétera y configure todo y le pregunté ahora si ya podía cobrar y si podía cobrar todos los días ese monto gratis sin invertir en nada y me dijo ahora vas a poder cobrar una vez gratis y después tienes que meterle dinero invertir para generar mucho más verdad porque este tipo de plataforma se maneja por tipo planes plan 1 plan 2 plan 3 el plan 1 supongamos que debes invertir no sé 100 dólares el plan 2 200 el plan 3 300 y cuando más inviertas más vas a ganar verdad pero yo ya sabía que estaba ahora porque al entrar a la página y ya me dije ya ya no me sorprendió más nada pero le seguí la corriente por si pudiera sacarle algo porque yo sé que el sí o sí te va a tirar la carnada te va a dar la esa carnada ese dulce verdad para atraerte porque viste ahora vos vas a cobrar gratis sin invertir nada unos cinco dólares 35 mil guanadías es lo que me pagó verdad después me le dije ahora voy a poder cobrar otra vez gratis mañana ese mismo monto y me dijo sólo se puede cobrar una vez y es obvio ahora porque es la carnada no más no te va a hacer ganar dinero gratis sin hacer nada verdad sin invertir sin meter plata y bueno le dije yo esperé primero a cobrar a que me llegue a mi billetera al dinero y después me hice verdad el desentendido ya no le respondí más los mensajes nada porque quería que yo me quiera plata verdad y viste que tú una vez al meter plata dentro de este tipo de plataformas tú no puedes sacar cuando tú quieras porque ellos controlan cómo se dice controlan la página tú puedes meter plata verdad pero esa plata no es que se vaya a la página que si no se va directamente a sus billeteras y es obvio que tú no vas a poder sacar más tu dinero de esa plataforma porque porque ellos controlan la plataforma ellos te pagan de su propia billetera te hacen el pago a tu billetera así que es todo visual más lo que tú ves en la página no existe en realidad no es tu balance verdadero no es tu dinero es sólo visual tipo un holograma lo ves ahí pero no está ahí así que no soy tan tondo verdad para meterle plata porque yo sé cómo funciona ese tipo de plataformas porque siempre me han querido entrar o yo he entrado ya por mi propia voluntad a ver si le saco algo verdad porque como dije ahora por lo general siempre te dan un señuelo un pequeño dulce tipo para hacerte entrar en confianza de que la plataforma es confiable así que de esa manera el estafador resultó ser estafado así que este tipo de plataformas siempre funciona de la misma manera los que la promocionan van a decir que han ganado mucho dinero etcétera etcétera porque trabajan con la empresa verdad son estafadores de la empresa contrata y para estafar de verdad porque ellos te muestran verdad que han cobrado mucho que han ganado mucho ahora vos ves verdad que en su billetera hay mucho dinero todo es señuelo es psicológicamente para que trabaje psicológicamente en tu mente y tu veas guau cuánto dinero yo quiero también ahí al meter plata y adiós dinero adiós adiós ahorro y en el caso de que seas más tonto y saques un pésamo para entrar a este tipo de plataformas no tienes remedio de burro caga así que eso es lo que quería comentar verdad la verdad es bueno aprovechar este tipo de oportunidades cuando te dan el señuelo y luego dejarles en visto verdad es lo que yo hice ahora porque yo ya sabía era cómo funcionar este tipo de plataformas así que gané no sé para mi saldo para mi combustible un 35 mil guaraníes cinco dólares prácticamente sin hacer nada lo que no sé es cómo consiguieron mi número porque me escribió algo así me dijo ahora no quieres ganar dinero trabajando desde casa sólo vas a dedicarle unas cuantos minutos al día verdad no me dijeron nunca habrá que tenía que invertir sino que supuestamente iba a ser gratis pero en realidad si gané cinco dólares gratis así que estoy feliz con eso y espero que ninguno de ustedes caiga dentro de este tipo de plataforma porque el esquema puede cambiar de nombre puede cambiar la forma pero siempre va a ser un esquema similar puede cambiar el nombre de la empresa por ejemplo hoy la empresa se va a llamar no sé pepí toma y mañana va a ser ruperto pero el esquema va a ser igual te va a hacer las tareas así te va a dar gratis un poquito para darte de señuelos y va a ser para ver planes cuánto compres el plan de mayor valor de verdad como se dice vas a ganar más dinero supuestamente pero no es así amigos como les comenté el dinero que ves en tu balance no es real sólo es puro visual es un engaño una estafa así que no caigan amigos y espero que te haya gustado y servido el servido el vídeo verdad y qué tal parece te pareció verdad mi estrategia para que el estafador resulte ser estafado verdad porque su intención era estafar seguramente a muchos le estafó también así que mi consejo es no caer o por lo menos hacer lo que yo verdad y comerle su dulce comer su señuelo y dejarlo en vista ya y bloquearlo si quieres bloquearlo etcétera etcétera así que espero que te haya gustado servido el vídeo así que nos vemos en el próximo bye bye